Hola, hola, hola. Este es el resultado de los shampoos sólidos. Bueno, ya los dejé secar, pero me acordé que tienen manteca, entonces también los puse en el refri un ratito. Y aquí los estoy desmoldando. Yo los hice de 50 gramos, pero todos los pueden ser del tamaño que tú quieras. A mí me gusta esta fórmula porque, mira, te queda el tamaño, bueno, la figura del molde que tú quieras. Y me gusta hacerlos pequeños, los guardo en una bolsa porque me gusta que conserven más el olor de las hierbas. Bueno, mi cabello aquí te lo muestro. Tiene dos días que no me lo he lavado y ahorita te muestro cómo los uso. Los puedes usar de dos formas. Ya sé, así como te muestro, frotándote las manos. No necesitas hacerlo mucho, nada más que se humedezcan las frotas. Y recuerda ponerlos en un lugar seco para que no se humedezcan, se arreglandezcan y se te vayan. Y ya si los puedes estar entonces frotando, te recomiendo que solo te concentres en el cuero cabelludo. O también puedes untarte la barrita en el cabello. Y bueno, aunque sientas que no se haga mucha espuma, como si es muy sufractante, pues sí te va a estar limpiando el cabello. Mira, te muestro aquí que no hace tanta espuma, pero te va a sorprender el resultado, de verdad. Me gustaron mucho, me encantaron mi fórmula que hago. Y además otra ventaja es de que no gastas tanta agua para enjuagarlo. Además son dos por uno, o sea, también te lo acondiciona porque tiene la manteca de cacao. Y mira, aquí está el resultado. Mi cabello está nada más suelto, o sea, lo dejé secar, ni siquiera lo he cepillado. Por eso se ve así en las puntitas. Pero a mí me gusta mucho, se parece como que ya lo había hidratado con un tratamiento. Le había puesto un... parece como si lo hubiera puesto yo al acondicionador también. Lo siento muy limpio del cuero cabelludo. Tiene un aroma espectacularmente a hierbas, muy bonito, que me dura mucho. Y mira la intensidad del brillo. Está súper manejable, limpio, sedoso también. Es tu shampoo dos por uno. Con esta receta te salen muchísimos jaboncitos. Y yo te invito a que lo hagas. Si te gusta mi video, pues puedes darle like, suscribirte, ver mis otros materiales. Y también me gustaría que me dejaras en los comentarios tu opinión. Muchas gracias por verme.